... Hubo un tiempo en el que nuestro pequeño planeta parecía inmenso cuando era el único mundo que podíamos explorar. Su verdadero tamaño fue calculado por primera vez de una forma sencilla e ingeniosa por un hombre que vivió aquí en Egipto, en el siglo III a.C. Puede que esta torre fuera una torre de comunicaciones, parte de una red extendida a lo largo de la costa norteafricana que se utilizaba para intercambiar señales. También pudiera haber sido usada como faro para los barcos que navegaban por el Mediterráneo. Se encuentra a unos 50 kilómetros al oeste de la que en una época fuera una de las ciudades más grandes del mundo, Alejandría. En aquel tiempo vivía en Alejandría un hombre llamado Eratóstenes. Uno de sus envidiosos contemporáneos le llamó Beta, la segunda letra del alfabeto griego, porque decía que Eratóstenes era el segundo del mundo en cualquier cosa. Sin embargo, parece evidente que en muchos campos Eratóstenes era alfa. Era astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico de teatro y matemático. También fue director de la gran biblioteca de Alejandría. Y un día, mientras leía un papiro en la biblioteca, se encontró con una leyenda curiosa. Hacia el sur, leyó, en la frontera de Sahin, se podía observar algo muy notable en el día más largo del año. El 21 de junio, las sombras producidas por las columnas de un templo o un palo vertical, se achicaban cuando el mediodía se acercaba. Y a medida que pasaban las horas aproximándose a las 12, los rayos del sol se deslizaban al interior de un pozo profundo que otros días quedaba en la sombra. Entonces, precisamente a las 12, las columnas no daban sombra y el sol brillaba directamente sobre el agua del pozo. En ese momento, el sol se encontraba exactamente encima. Era una observación a la que cualquier otra persona no hubiera prestado atención. Las estacas, las sombras, las reflexiones de luz en los pozos, la posición del sol eran temas cotidianos. ¿Qué importancia podían tener? Sin embargo, Eratóstenes era un científico y su estudio de estos temas cotidianos cambió el mundo. En cierta forma, hizo al mundo. Porque Eratóstenes tuvo la presencia de ánimo de experimentar, de llegar a preguntarse si aquí, cerca de Alejandría, una estaca daría sombra al mediodía, el 21 de junio. Y resultó que así ocurría. Alguna persona muy escéptica diría que el informe de Sahin estaba equivocado. Sin embargo, era una observación acertada. ¿Por qué iba a mentir nadie sobre un tema como este? Eratóstenes se preguntaba a sí mismo cómo era posible que en el mismo momento una estaca en Sahin no diera sombra y una estaca en Alejandría, que estaba a 800 kilómetros al norte, diera una sombra muy definida. Aquí tenemos un mapa del antiguo Egipto. He colocado dos obeliscos. Uno aquí en Alejandría y otro en Sahin. Si en un momento dado ninguno de los dos diera sombra, ninguna sombra, sería perfectamente comprensible siempre que la Tierra fuera plana. Si la extensión de la sombra de Sahin es la misma que la de Alejandría, también tendría sentido en una Tierra plana. Pero, ¿cómo es posible, se preguntaba Eratóstenes, que en el mismo instante no hubiera sombra alguna en Sahin y sin embargo, sí la hubiera en Alejandría? La única respuesta era que la superficie de la Tierra era curva. No solamente esto, sino que, cuanto mayor era la curvatura, mayor era la diferencia en el tamaño de las sombras. El Sol está tan lejos que sus rayos se hacen paralelos cuando alcanzan la Tierra. Obeliscos situados en diferentes ángulos con relación a los rayos del Sol darán sombras de diferentes tamaños. Según la diferencia observada en el tamaño de la sombra, la distancia entre Alejandría y Siena tendría que ser de un arco de 7 grados. Según esto, si se pueden imaginar, estas estacas llegando hasta el centro de la Tierra se cruzarían con un ángulo de unos 7 grados. 7 grados es más o menos la cincuentava parte de una circunferencia de la Tierra completa de 360 grados. Eratóstenes sabía cuál era la distancia entre Alejandría y Sain. Sabía que era de 800 kilómetros. ¿Por qué? Porque contrató a un hombre para que midiera la distancia con el fin de poder hacer el cálculo de que hablo. Bien, 800 kilómetros por 50 son 40.000 kilómetros y esa debe ser la circunferencia de la Tierra. Esa es la distancia que hay que recorrer para dar la vuelta a la Tierra. Y es la respuesta correcta. Eratóstenes no tenía más herramientas que palos, ojos, pies y cabeza y un gran deseo de experimentar. Con estas herramientas dedujo correctamente la circunferencia de la Tierra con una enorme precisión y un porcentaje de error mínimo. Su cálculo fue bastante bueno considerando que lo hizo hace 2.200 años. 2.200 años. 2.200 años. 2.200 años.